hoy vamos a darle mantenimiento a la mesa de la máquina fresadora esta palabra esta es una mesa fresadora vamos a quitar solo la mesa ahorita no nos ha dado ni una falla simple y sencillamente le vamos a quitar solo la mesa para darle mantenimiento entonces vamos a liberar el tornillo ya quitamos los manerales hay que liberar también la espada y por el otro extremo lógicamente que también vamos a liberar después de haber quitado los manerales hay que hacerle los golpes parejos uniformes para no dañar las guías pues ahí tiene unas guías y 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 recuerden ir ordenando las piezas entonces ahí tenemos una balinera y tenemos una balinera entonces hay que liberar eso ahí y 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 con la balina no lo vas a poder sacar así miren esta pequeña cuña o espada para que cree bueno hay que limpiarla bien pero para que creen ustedes que esta ranura que tiene lo largo y para la lubricación ese agujero que está ahí para que creen que por donde entra lo que lo va a lubricar en este caso hablamos del aceite esta ranura en el extremo es para la cuña y el montaje ahí se acomoda el tornillo que es este es un mecanismo verdad como él va montado bien entonces nosotros ya liberamos hacia ambos lados el tornillo ya sacamos la espada o la cuña el eje largo que mantiene aquí que es el que lo une a la mesa con esta plataforma y esta plataforma de acá las unes con la mesa transversal de esta máquina fresa ahora el tornillo debe estar liberado para que veamos a cómo se sujeta la tuerca y ahí vamos a ver la suciedad que hay entonces liberamos aquí liberamos acá entonces ahora como esto tiene años de no usarse lo más seguro es que nosotros lo movemos aquí y como veamos no se mueve verdad dale erasmo modelo no se mueve ahora darle un golpecito con un mazo con algo ahora hay que darle hacia ambos correcto con los manos ahora entre varios hay que bajar la que se hizo yo son cuidado el tornillo i i entonces aquí tenemos la mesa ya liberada como podemos ver aquí tenemos el tornillo este tornillo es muy importante pues el tornillo rojo cuadrado del paso es importante para lo que son correr engranajes pero bueno no estamos hablando de expresado sino que estamos hablando de mantenimiento entonces como podemos observar ahí la suciedad hay que limpiar bien las guías de lubricación los agujeros de lubricación y está por donde se utiliza la guía aquí podemos ver también las mangueras de lubricación del sistema de lubricación todas estas mangueritas son del sistema de lubricación esta es la tuerca la tuerca que nos permite hacer la relación de transmisión para mover todo lo que es la mesa y que es importante tener el paso para lo que es engranaje para correr lo que es grande entonces vamos a limpiar bien toda esta esta bancada toda esta guía toda esta mesa de esta máquina apresadora la política marcha en la en y y am am Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Vale? Ahí ya vemos, miren Y aquí ya comenzó También ya vieron Dale, bombea Bombea Bien, y de esa manera Se mira, bombea Bombea Que estamos haciendo el video Para la demostración Miren, está saliendo aceite aquí Aquí también Aquí también Aquí también Aquí también Dele, bombea Para que pulguemos el sistema Porque ahí había aceite viejo Miren este aceite Como está saliendo Ahí, el aceite que mantenía Ahí adentro Era un aceite contaminado Un aceite viejo Entonces lo que podemos hacer Es pulgar el sistema Dale Dale, limpia ahí Para que Ya vieron, de esa manera Funciona el mecanismo ahí Es una pequeña bombita Hidráulica manual De esa manera El mismo operario Cuando está trabajando Puede autolubricar Él manualmente Y yendo a bombear ahí A medida Víctor, necesito que Movas la guía Porque allá adentro Debe estar saliendo también Hacia acá Correcto Hacia el otro lado Ya vieron Y vieron que Allá está saliendo O bueno Ahí no podemos ver el efecto Pero sí Sabemos Que estas mangueras ahí Distribuyen a estas dos guías abajo Ya vieron cómo funciona El sistema de lubricación Bueno Ahora hay que terminar De limpiar Bombear bien Pulgamos bien el sistema Para que quede bien limpio Ya le echamos aceite nuevo ¿Qué más quieren? Ya prendieron ustedes también Hacer una toma Para que salgan ahí Los de mecánicos Que están trabajando Fuertemente Ahora vamos a instalar la tuerca Una tuerca que viene combinada Con la vertical y horizontal ahí Ambas a la vez Entonces eso va ubicada en esta parte Entonces hay que ponerla ahí con cuidado Y después girarla Porque hay que buscar cómo Dejarla en la posición correcta Que es ahí donde se acopla Que es ahí donde se acopla Las mangueras en su lugar Ahí va hay que ponerle la manguerita que alimenta de aceite Esa es la que alimenta de aceite Esa es la que alimenta de aceite a la tuerca que está en la parte inferior Y en la parte superior pues aquí tenemos a la que alimenta de aceite Esa es el momento de lubricar correcto Ahí hay que acomodar correctamente las guías Porque ahí se va acomodando las guías Tiene una guía por cada lado Lo que cuenta se está injustamente Lo que tiene para encoder Ah empoderar Es decir O Guillermo Es decir Voy a grabar ahí Primero, primero lo vamos a ver No están les avisos que el amor, que el amor, que el amor Este es el amor Voy a grabar Entonces, una vez ya limpiados Bien limpios los dos ejes Los dos husillos Se deben instalar Vamos a recalcar la situación De que este que está acá De la mesa transversal Es rosca derecha En cambio Este de acá es rosca izquierda Para que validemos esa situación nada más A la punta de él Ya Dale ya Deben conseguir esas guías que están ahí ¿Cómo está el ensayo? ¿Está bien? Muy bien, así tiene que ensayarse Mirante Mirante ¡Gracias! siempre que estemos tocando o aproximando tapas que sean así que sean simétricas ya tiene cuatro tornillos entonces hay que tocar en cruz y tuvieran seis siempre hay que buscar cómo tocar de manera opuesta para que el aproximamiento en el asiento sea uniforme bien ahora que vamos a montar la mesa vamos a vamos a hacer de que exista suficiente lubricante en la parte superior con la bombita darle hijo darle ahí para que salga el aceite acá daré suficiente de alemán para que haya en ambas guías suficiente aceite ya que ya va a caer la mesa ahí i i con cuidado ya ya con cuidado ya ahora colócalo en la espada que va por debajo y 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 ahí Johnson Parece que tienes un problema ahí de agarre muchacho Johnson tiene un problema ahí de sujeción Hay que ajustar la guía Si Ya tiene aceite, bombeen más aceite Para que siga Vean movimiento axial Si no tiene desajuste hacia los lados Si, ahí está Alineá bien la chumacea Ya, está fácil Ponemos un golpecito y después hay que guiarlo acá en la base Alineá bien la chumacea Alineá bien la chumacea Alineá bien la chumacea Vale la perra Vale la perra ¿Qué es la perra? Alineá 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 Bien, entonces aquí finalizamos la videoclase En donde dimos mantenimiento a toda esta mesa De esta máquina fresadora Marca Lagun Marca Lagun